Dios te bendiga hebreos capítulo 9 versículo 14 dice cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios vivo la biblia habla de innumerables cosas que si nos ponemos a pensar son privilegios demasiado grandes dios nos ha concedido cosas ha mostrado su gracia y amor en maneras en que nosotros nunca nos imaginamos y la sangre de cristo es una de aquellas grandes cosas de las que dios nos ha hecho partícipes el tema que hoy escucharás debe ayudarte a saber en pocos minutos si has sido rociado con la sangre de cristo te pregunto has sido rociado con la sangre de cristo entiende que no te estoy preguntando si tú eres una persona religiosa tampoco si conoces mucho de la biblia o si has tenido ciertas formas de experiencias lo que te estoy preguntando es tienes en ti los efectos del esparcimiento de la sangre de cristo esta es la clave para saber si hemos sido rociados hay que buscar en nosotros los efectos de la sangre de cristo y aquí los conocerás primera de pedro capítulo 1 versículo 2 dice elegidos según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo gracia y paz os sean multiplicadas este versículo tiene muchos e importantes ingredientes habla de dios padre habla del espíritu santo y habla de jesucristo habla de elegidos presencia santificación y habla de rociados con la sangre de cristo nosotros nos quedaremos con esto último con si hemos sido rociados con la sangre de jesucristo que es eso de ser rociados con la sangre de cristo primero veamos un dato bíblico e importante con relación al esparcimiento de la sangre desde el antiguo testamento cuando dios hizo el antiguo pacto con moisés y el pueblo de israel este pacto o esta alianza fue sellada por el rociamiento de la sangre del sacrificio del pacto sobre el altar y sobre el pueblo éxodo capítulo 24 versículos 1 al 11 así lo menciona nosotros leeremos sólo el versículo 8 dice entonces moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas el asunto es que todos los sacrificios que se ofrecían en el antiguo pacto nunca pudieron hacer perfectos justos y limpios a los que los ofrecían y esto es importante porque dios siempre ha tenido sus demandas de justicia perfección y pureza nosotros en sí mismos nunca pudimos satisfacer esas demandas hebreos capítulo 10 versículo 1 dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan además todos nosotros nos descarriamos como ovejas isaías capítulo 53 versículo 6 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más jehová cargó en él el pecado de todos nosotros nuestra salvación nuestro perdón y nuestra justificación hoy es posible gracias a un nuevo pacto o una nueva alianza sellada y garantizada nada más y nada menos que con la sangre preciosa de cristo la cual es también rociada sobre nosotros los que hemos creído ahora cristo es el mediador de la nueva alianza entre dios y el hombre hebreos capítulo 12 versículo 24 dice a jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de abel cristo con su sangre es mediador para reunir al hombre con dios mantenerlos juntos para interceder por nosotros ante dios y para finalmente reunir a dios con su pueblo ser rociados con la sangre de cristo es ser puestos en una relación de paz y amistad con dios ser rociados con la sangre de cristo es ser puestos en una nueva alianza con dios donde cristo es nuestro mediador representante y abogado esta nueva alianza está firmada por la sangre de cristo rociada sobre nuestras conciencias como era rociada la sangre del sacrificio sobre el altar esta sangre de cristo habla por cuenta de los pecadores no ruega por venganza como la de abel sino por misericordia la marca de un verdadero creyente es que ha sido rociado con la sangre de cristo y esto hace que goce de paz con dios del beneficio del perdón diario y de una esperanza segura ser rociados provee una limpieza perfecta de la contaminación del pecado esta sangre de cristo asegura perdón justicia para con dios cambio de vida cambio de posición y trae el gozo de la salvación hebreos capítulo 10 versículos 19 al 22 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura ser rociados por la sangre descarga nuestra culpa pues es una sangre derramada y rociada para el perdón ser rociados con la sangre de cristo es tener los beneficios descritos en isaías capítulo 53 versículo 5 dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados ser rociados con la sangre de cristo también es contar con lo que dice en primera de juan capítulo 1 versículos 7 al 9 dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad somos rociados para ser cubiertos para ser vestidos y para ser identificados rociados por la sangre de cristo sangre que fue del todo derramada una vida entregada una vida ofrendada la vida inocente por los culpables la vida del justo por los injustos sangre derramada por su sudor sangriento por la corona de espinas por los azotes por los clavos por la lanza sangre con la que cristo mismo como mediador entra delante de dios hebreos capítulo 9 versículos 11 al 12 dice pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de mayos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención esa sangre de cristo con la que somos rociados queda en el cielo delante de dios perpetuamente como el precio pagado por nuestro rescate y perdón y tú has sido rociado con la sangre de cristo si lo has sido es porque el espíritu santo te ha conducido hasta allí tú no has tenido mérito en ello pues culpables perdidos y desviados el espíritu santo nos ha conducido a esa sangre gloriosa de cristo y tú has sido rociado con la sangre de cristo si lo deseas déjanos tu respuesta dios te bendiga grandemente si este mensaje ha sido de edificación para tu vida te invito a que lo compartas suscríbete al canal no olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales